Ahora, desde Idaho llega, Kevin Quiñones. ¡Feliz andar! Así es. A ficar por el look está muy bueno. Muy bueno. Estoy súper contento, simplemente por el hecho de que estoy respirando. ¡Qué bueno! Porque cada día es una oportunidad más para echarle ganas a la vida. Salute, para cada uno de ustedes. Espero que estén pasando un buen rato agradable, al igual que yo. Y la mucha ganas. Salute, para mi compa El Bebeto, que es de allá de mi mero WhatsApp de Sinaloa. ¡Ánimo, viejo! ¿Tú también? Así es. ¡Ah, mira tu paisaje! ¿También eres de WhatsApp de Sinaloa? Soy de WhatsApp de Sinaloa. ¡Qué gusto! Y soy de un rancho. Y la mera verdad, está pero bien chulo mi rancho que estoy tan orgulloso de representarlo por acá. Ahorita me encuentro arrejuntado con la mamá de mis hijos. Son dos y tengo que trabajar muy duro para mantenerlos en la construcción. La primera vez que estuve aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, no me fue como esperaba. Yo creo que chiquis tampoco, porque ya me ve, que no le va el paso. A ver. Es que mal, mal no está, pero no estás preparado todavía para estar en la agrupación. Y me tocó entrar a la babadora. Ocho de cada diez personas han decidido que tú... Ok, te vas a mojar. Ok. Sí pasa. ¡Sí pasa! Y me llegó con un pensamiento que sí me iban a mojar, pero también tenía un pensamiento que iba a pasar. Y estaba seguro de eso. Y quiero que esta vez vencer el miedo a los nervios. Y si me ven hablando así, es porque es mi estilo. Gracias por aquellos que han hablado mal de mí. Gracias por aquellos que preguntan más por mí que sí. Para que solo en París, que cuánto pesa mi veliz. Que si el anillo es de oro gris. Que si está lleno mi veliz. ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? ¡Fuera! ¡Fuera! Pero si piensan que por eso de pararlas se equivocan. No me paran ya. ¡Ajá! ¡Viva Wasabi! ¡Viva Wasabi! ¡Ay, qué bonita actitud! A mí me encantó. Sí, está bonita la canción. La letra. La letra. La letra. Oye, con el simple hecho de que sea de Wasabi, yo la pongo. Sí, va. Ya le dio un pase, mi amigo. No sé por qué. Tengo como la corazonada de que si llego a cualquier casa ahí de Wasabi Timbro, o sea, alguien canta como tú. Ay, Carla, no le hubieras puesto afuera. No es para afuera, pero sí le faltó a mi compa que irá. Yo no sé, conocí esa letra del corrido y me gustó tanto que me vio agüita y no poder disfrutarla así al 100% bien cantada. Se me dificultaba escucharla porque era como tan... Su claseo con aire y luego se infla. Pero es un estilo. Es un estilo, pero no es disfrutable. Pero don Cheto, sí. Es como si yo dijera, yo canto así. Es mi estilo, pero no es disfrutable, y pues... Pero don Cheto, dígale algo bonito. Y que no me arreglas. Qué feo canta. Es mi estilo. No. Yo lo apoyo, mi compa. En este, como lo vuelvo a decir, desde el rancho, viejo, sí hay detallitos ahí que tiene que soltar la voz más potente, al igual que como empieza, tiene que terminar. Pero hubo cosas bonitas, pero adelante, déle bien con ustedes. Estoy de acuerdo contigo. Caes a todo dar. Y eres una persona a quien me guste de ser su amigo, pero también tendrías que serte amigo de la afinación que se te cayó ahí. Ay, pero... Viene el dueto y en el dueto procura no bajarte. Siéntase seguro, viejo. Seguro, échale para adelante. Anderman, gracias. No, la neta que está increíble que tenemos doble oportunidad para los muchachos. O sea, realmente aquí, si la regaste aquí, en el dueto te puedes... Nos sorprenden a veces, ¿eh? No. 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 No.